Hay una tristeza para todas las personas involucradas con Atlántico, para la prensa, para el país. ¿Cómo lo vives en este momento, Chispa? Bueno, ni eres tan bueno cuando te aplauden ni eres tan malo cuando por ahí las cosas no salen. De esto se trata el fútbol. Hace un par de días estábamos felices y con todas las posibilidades de haber dado un paso importante y hoy, bueno, es un resultado adverso en el cual asumo la responsabilidad de no haber pateado el penal y respaldar a mi compañero Joel. Tiene todo mi respaldo. Entre los dos decidimos que lo iba a patear él porque no me sentía de la mejor manera. Y bueno, pues él se tuvo confianza, agarró la pelota desde un principio. Venía por ahí con un poco de ansiedad. Y yo necesito que mi delantero, que es el encargado de hacer los goles, pues se le abriera la puerta. Le tocó errar. Los penales lo erran los que lo patean. Los grandes también han fallado. Y bueno, pues nos corresponde hoy irnos triste, pero ya mañana vuelve a salir el sol. El fútbol continúa. Viene un reto importante. Somos los actuales campeones de la liga y vamos a defender el título. Esta palabra que acabas de decir de responsabilidad de un penal compartido, un penal fallado de manera conjunta. Así que bueno, esta grabación la va a escuchar todo el país a través de ese DN Sportman, a través de Pio Gol. Ahora, una gran pregunta que también la gente se hace. Creo que Cibaba no tiene nada de qué avergonzarse en estos tres partidos. Fue muy contundente a sus rivales, pero bueno, las cosas no se le dieron. ¿Crees que es injusta quedarse fuera en estas instancias? Sí, por lo que entregó el equipo, por el volumen futbolístico, creo que estuvimos a la altura. El fútbol no es de merecimientos, el fútbol es de contundencia, de traducir ese buen juego en resultados. Y bueno, pues hoy nos tocó perder en el partido que por ahí no teníamos que haber perdido. Creo que estuvimos a la altura del evento. Creo que la gente de Atlántico tiene que sentirse orgullosa. Porque bueno, el equipo vende cara a las derrotas. El equipo lo entrega todo. Y bueno, a veces en el fútbol suceden estas cosas. Como te digo, toca respaldar a Joel, respaldar a todos los compañeros como líder o como capitán que me correspondió. Y seguir adelante, trabajar más duro porque bueno, viene un reto importante. Prepararnos para la liga, hacer los correctivos. Ellos nos analizaron muy bien, nos cortaron los circuitos de juego que teníamos. Resultó más por la lluvia un juego de roce, de tirar la pelota larga para aprovechar la estatura de nuestros delanteros y de Daniel. Bueno, no se nos dio. Chepa, ¿qué experiencia te llevas del torneo? Bueno, esto ya habías jugado un torneo con nivel, de alcista de nivel y otra pregunta al mismo. ¿Preparado ya mentalmente para la EDF? Bueno, Dios me ha dado la bendición de haber jugado Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias de Mundial. Por ahí con la selección nacional de Venezuela. Y bueno, pues me tomé esto como un gran reto, con mucha ilusión, como lo dije el primer día. Sí, ya mañana toca pensar en la liga, pasar este trago amargo esta noche. Solamente uno sabe lo que se siente vivir este tipo de situaciones. Y toca tener esa fortaleza mental, pedirle a Dios mucha paz, mucha tranquilidad. Y bueno, tener esa capacidad de discernir lo que se hizo de manera positiva, que creo que fueron muchas cosas. Y lo que no, bueno, corregirlo de cara a la liga. Chepa, nadie cuestiona que vas a ser, o eres ya un emblema de Atlántico. Dentro de estos 13 años de la EDF, ya tienes dos en él, te has ganado el corazón de todos los dominicanos. Te veo jugando de 10, te veo más adelante. Te veo creando jugadas hoy, muy desesperado, atrás, adelante. Ese deseo de que todas las pelotas pasaran por ti, defendías, atacabas. ¿Te gustaría jugar un poco más de 10, un poco más arriba? Necesitas un compañero que se asocie contigo, que te deje respirar. Que te deje ser el cerebro del equipo. Bueno, creo que la verdad que tenemos muy buenos compañeros. Me complemento muy bien con ellos. En el caso de Mango, que hace un muy buen trabajo. En el caso de Harold, que ha venido a hacer una contratación importante para nosotros. Yo me siento bastante cómodo ahí, porque bueno, ahí puedo generar un muy buen rendimiento. Donde el técnico indique, donde el técnico crea que yo le voy a servir el equipo, voy a estar siempre preparado y dispuesto a dar lo mejor. Creo que esta dupla con Harold podría ser letal cuando arranque ya la LDF. También hay que colocar un punto allí, que muy poco tiempo jugando asociado con el colombiano. Sí, bueno, Harold es un jugador con muchísima calidad. Un jugador muy inteligente, que con su técnica nos va a aportar muchas cosas. Esperemos que la liga seamos sólidos, como lo fuimos en la Copa. Nos enfrentamos a rival de talla internacional. Estos torneos, así pues, juegan a otro precio. Son equipos de jerarquía, así como lo es Atlántico. Y bueno, toca, como te digo, apretar los dientes, continuar. Yo me siento muy orgulloso de todos mis compañeros. Y bueno, pedirle a Dios que nos dé fortaleza en este momento, porque no es fácil. Había mucha ilusión en la gente, en nosotros mismos. Y bueno, toca a partir de mañana ya pensar en la liga y brindar satisfacciones otra vez. Una última palabra para toda la hinchada de Atlántico, que ahorita debe estar llorando esto. Tuvieron punto ya de llegar a la postemporada, de meterse en la siguiente fase, de soñar con una CONCACAF en el 2019. Un saludo para todos ellos. Bueno, agradecer a la gente ese apoyo incondicional, ese cariño. Nosotros sabemos que a la gente en Puerto Plata le duele que no hayamos clasificado. Nosotros somos los primeros que lo sufrimos. Tenemos una familia detrás. Y bueno, esto toca sacarlo adelante todos, porque hace algunos meses cuando fuimos campeones, bueno, pudimos brindarles satisfacciones y ellos estuvieron ahí. Esperamos que ahora en este momento difícil también nos apoyen y nos acompañen.